Salieron de Orión y habitaron Nibiru Y más adelante llegaron a la Tierra La velocidad de la luz no es la más rápida que existe Los pleyatianos quieren ayudarnos Galaxias, dimensiones, hipnosis, abducciones No quiero que avancemos hacia un mundo orwelliano Los reptilianos controlan los medios de comunicación El Vaticano, la política, los bancos, los mercados La mente de la gente, sus estados Se alimentan del odio, del sufrimiento, del miedo Con el paso de los días a más información accedo Requieren sangre para mantener nuestra apariencia Destrucción y división, demencia y diferencias A quienes toman oro monoatómico les crece La capacidad transmisora del sistema nervioso 10.000 veces Así pueden procesar cantidades extraordinarias de información Las deidades, Semiramis, Isis y Ninkarsak son la misma Diferentes puntos de vista, distintos prismas Son la misma historia, la de Virisna, la de Mitra y la de Jesús En el planeta azul, salud y luz Hay que ser consciente Y a la vez valiente Por ti y por todos los presentes Y por los siguientes A Gran Bretaña y a Irlanda llegaron los fenicios Estos eran un pueblo del imperio sumerio Fue destruida la biblioteca de Alejandría del territorio egipcio Lechar, Evelin, Birbol a la intratierra por los dos hemisferios Sumería tenía orígenes de Atlántida y de Lemuria Hay que suprimir el temor, la chulería y la curia Las Anunnaki son una raza reptiliana de Orión procedente Somos sus esclavos y de ellos descendientes Historias de dioses serpientes en una época ancestral Se fueron y luego volvieron por el diluvio universal Somos de extraterrestres y primitivos un mestizaje Hay que tener la mente abierta y profundizar para el aprendizaje Son pocos los que ven que me esfuerzo mucho Difusión de información, leo, escucho y lucho El mundo en la ignorancia y en el martirio También vinieron a la tierra unos seres de Sirio Que se encuentran unos 8,7 años luz de este planeta Y tiene dos veces y media la masa de nuestro sol Requiere paciencia y perseverancia cualquier meta Sensación de satisfacción, estoy llevando a cabo mi rol Hay que ser consciente Y a la vez valiente Por ti y por todos los presentes Y por los siguientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video